¡Que se haga la cumbia! Nos paramos de manos, pero para rezar. Y así, 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 haciendo así, todos de la cabeza vamos juntos a Itatí. Se van, se van, se van, todos se van, caminata inexplicable de locura hasta alucar. Y más, y más, y más, y mucho más, que no parezca la banda que se va a San Nicolás. Y a mí, y a mí, y a mí, vamos a mí, a San Juan con la dipunta llevamos el Gautito Gil. ¡Solo de Monaguillo! ¡Mueva, mueva, mueva! Las carmelitas descalzaban en hojotas, y a la monja de clausura se le escapan los pies. Zarpada de creyente vaca patota, que este ritmo sea contigo rescatate este peligre. Y así, 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 haciendo así, todos de la cabeza vamos juntos a Itatí. Se van, se van, se van, se van, todos se van, caminata inexplicable de locura hasta alucar. Y más, y más, y más, y mucho más, que no parezca la banda que se va a San Nicolás. Y a mí, y a mí, y a mí, vamos a mí, a San Juan con la dipunta llevamos el Gautito Gil. ¡Aleluya, Gato! ¡No, no, no! ¡Con su banda! ¡Los puntos cardenales con lo mejor del año, chicos, por favor! ¡Tribuna, amor, del aplauso para los puntos cardenales! ¡Maravillosos, chicos! ¿Esta es la última? ¿Esta es la nueva? Esta es la última que hicimos este domingo en el programa. Buenísima, no, no, buenísima, pero una... ¿Estás mejor, hermanita? ¿Estás mejor? ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias por esta paz! ¡Qué cambio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Hermanita! ¡Que Dios! ¡Que Dios te bendiga, hijo! ¡Que Dios te bendiga, hermanita! ¡Gracias! ¡Gracias, hermana! ¡Es un troll!